Y esta noche una invitación más, en Berlín con Ella es Tan Cargosa va a estar presentándose los chicos de Liverpool haciendo un gran show, una gran presentación con ellos vamos a adelantarte esta presentación, mirá Vamos a estar presentándonos a las 21 horas en Berlín junto a Ella es Tan Cargosa y el 813 y Tan Cargosa va a presentar su disco, La Sangre Buena y bueno, nosotros vamos a estar adelantando material de lo que va a ser nuestro próximo disco que seguramente antes de fin de año ya va a estar preparado para que la gente lo conozca ¿Cuáles son las particularidades que va a tener este show? Bueno, como particularidad es eso, que digamos tiene un poco de sorpresa musical más que nada a la gente que le gusta un poco el tema Beatles dos de las tres bandas que vamos a estar tocando nos iniciamos haciendo cover de Beatles tanto Ella es Tan Cargosa como Liverpool y bueno, mantenemos nuestro nombre y vamos a ser fieles a nuestros orígenes y vamos a hacer algún cover seguramente de los Beatles y esa es una de las buenas particularidades para gente que le gusta ¿Cómo viene la preparación del disco? Mirá, venimos preparando las bases estuvimos grabando con Palmo Adario en un estudio en Córdoba grabamos toda la línea de baterías y bueno, ahora estamos preproduciendo ese material y seguiremos con los otros instrumentos cuenta con 11 canciones todas de nuestra autoría lo cual es algo muy importante para nosotros porque estamos saliendo con material propio Hablan de fin de año ¿se puede adelantar alguna fecha en particular? No, sí, seguro yo creo que a mediados de diciembre ya estamos terminando el disco el objetivo principal de este año era terminar con el disco este año han pasado largas horas los días se van a morir